Feliz, gracias por que me tuvieron en cuenta, gracias a la Intendente y al Gobernador. Hoy nos juntamos con los vecinos y estuvimos hablando del tema de regularizar lo que es el gas que tenemos acá, que están poniendo, tenemos afuera de nuestras casas, y hablar un poco para que regularicen el tema del agua y varias cositas de acá, inquietudes de los vecinos. Así que feliz, porque por lo menos los vecinos pudieron hablar, no tienen que andar pidiendo audiencia, nada. ¿Con un encuentro mano a mano? ¿Es la primera vez que se acerca con el Gobernador? Sí, yo ya había ido igual a una... ¿Cómo es? Él estuvo en las 4.90 y ahí estuvimos charlando. Entonces, feliz, no tengo palabras para agradecer, ¿no? De que me tuvieran en cuenta y hoy pudieran estar acá con nosotros. ¿Y les comprometió algo el Gobernador? ¿Qué les dijo respecto al reclamo? Que van a... Sí, positivo. Que van a tratar de ponerle el agua, las cloacas y los servicios que nos está faltando. Y con el tema del gas también, que no iban a dar una mano. Hay vecinos que hablaron por otras inquietudes. Y así que, bien. Un número importante, ¿no? De vecinos. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, sí. Invitamos que iba a venir el Gobernador, que iba a venir la Intendenta. Y, bueno, acá nos respondieron los vecinos, como siempre. Estar juntos y... Porque si nosotros estamos juntos, digo yo, podemos sacar todo positivo. Por ahí uno o dos que van a hacer los reclamos. Pero cuando los vecinos se juntan, somos multitudes. Entonces...